Buenas tardes, un individuo es el producto de muchos individuos y de muchos años. Se dice que una persona para poder estar en tierra necesita de dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tratamientos y así varias generaciones a lo largo de 300 años. Eso podría decir, o podríamos afirmar, que somos simplemente ganadores. Si a esto le sumamos que el ser humano es el producto de esa fecundación en el oro de entre millones, pues somos doble ganadores. Entonces, soy Alessandro Terramo y hoy hablaremos acerca del rito a la mano. En realidad, el rito es esa forma o esa capacidad que tenemos nosotros de hablarnos o nuestro accionar día a día, tanto con las personas como con los demás. Porque el mar, todas las personas somos más ordenes, pero eso ya es otro asunto. Ahora bien, ¿desde qué punto de vista nosotros aplicamos un rito y no religioso de nosotros mismos? ¿De qué manera nosotros nos comunicamos? ¿Qué palabras asentivas nosotros utilizamos para poder vivir, para poder comunicarnos en el caso del oratorio, para poder ser humanos en el caso de la vida? Bueno, en este aspecto nosotros pudiéramos decir que tenemos que diferenciar lo que es el amor en dos cosas bien diferenciadas. Por ejemplo, el amor propio, una cosa muy distinta al amor de pareja. Pero es algo contradictorio pensar que yo quiero a una persona y no me quiero yo. Es ahí donde nosotros decimos o pensamos que el amor propio es un estafón dentro de nosotros que inconscientemente se convierte en nuestro enemigo. Y para ello, nosotros tenemos que tener presentes tres elementos. Primero, la autoconcepción o la autoconcepción que se tenga de sí. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Será que me estoy comunicando con palabras adecuadas cuando estoy hablando, comunicando, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el proyecto? ¿Será que me hago las preguntas o los planteamientos adecuados para lograr las metas en la vida? ¿Será que sé diferenciar entre las personas que me están diciendo un consejo bueno y quienes no? ¿Será posible que yo pueda aceptar una crítica positiva? ¿Que pueda ser posible que yo pueda ser mejor persona? Poder discriminar todas esas cosas creando que es una virtud. Además, tenemos la disciplina. ¿Qué tan disciplinados somos nosotros? Giovanni Perotti en su conferencia de la clave del éxito, nos dice que nosotros tenemos una especie de voz interna que nos va diciendo o nos va indicando lo que nosotros realizamos día a día. Si estoy ahorita en este momento haciendo un video, haciendo una grabación, haciendo una representación de un instituto de discurso hablado en este caso, quizás yo tendría una vocecita que me dice que, cuando estoy nervioso, no andes, no miras la cámara, la vas a embarrar. ¿Y por qué no pensarlo de otra manera? Que van a salir bien las cosas, que el tono de mi voz me gusta, que entiendo la temática, me puedo reflejar en hacer un mensaje valedero. En sí, tratar de derrotar a ese enemigo que tú tienes dentro y que dejas hablar y le das mucha importancia. Además, está el tercer punto que es la perseverancia. La perseverancia es más que la constancia. Ya para finalizar, perdí en el pasado, perdí en el presente, perdí en el trabajo, perdí en el amor. perdí tanto, 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 que gané las ganas de seguir insistiendo. Muchísimas gracias.